El gobierno cubano reiteró el jueves su decisión de mantener los planes de crecimiento de la economía en 2021, a pesar del efecto combinado de la pandemia y del bloqueo que desde 1962 mantiene Estados Unidos contra el país caribeño. En una rueda de prensa, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, aclaró que ese crecimiento está calculado con respecto a los resultados de 2020, cuando la economía cubana tuvo una caída del 11% del Producto Interno Bruto. Hemos tenido que lidiar en paralelo con una situación de restricción económica vinculada en lo fundamental por dos causas, por la limitación de ingresos en divisas por el turismo y porque hemos tenido que gastar más dinero que cualquier otro año en respaldar los gastos de salud y encima de eso un recrudecimiento del bloqueo. Y tengo que precisar ello que en estos primeros cuatro meses del año la economía ha seguido sufriendo las limitaciones y las restricciones y las presiones del gobierno norteamericano y no hay un milímetro de movimiento en cuanto a la persistencia de esa política de agresión a nuestro pueblo. El viceprimer ministro explicó que aunque el turismo no se ha reactivado, hay otros rubros que tienen resultados muy positivos y citó la exportación de níquel, cuyo precio subió a entre 17.000 y 18.000 dólares la tonelada. Señaló que Cuba tiene varias prioridades, entre las que enumeró el perfeccionamiento de la empresa estatal, la ampliación del sector privado, la producción de alimentos, la disminución de las importaciones y el aumento y diversificación de las exportaciones. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.